Los trabajadores de la institución trabajan mucho mejor desde que Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron adiós a la institución. Aunque la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de la familia real británica hace ya más de un año generó un gran revuelo y no sentó nada bien al resto de miembros de la institución, lo cierto es que 13 meses después de este momento, en el Palacio de Buckingham no podrían estar más contentos con este paso, según ha publicado el diario inglés The Daily Mirror. En el Palacio de Buckingham están, mucho más tranquilos, desde que Meghan y Harry dejaron atrás la vida en los últimos meses, han salido a la luz informaciones que apuntaban a que la duquesa de Sussex no era muy popular entre el personal de Palacio y las discusiones que tuvieron los miembros de la familia real británica. Sin embargo, una fuente cercana al Palacio ha indicado que, lejos de las grandes discusiones y animadversiones, lo que realmente ha marcado al personal ha sido lo fácil es que se han vuelto las cosas desde que ellos no están, ya que no tienen que discutir con ellos y recordarles una y otra vez las cosas que no pueden hacer. Uno de los principales problemas con Harry y Meghan cuando eran parte de los miembros senior de la familia real británica era entender cómo funcionaban las cosas. Ha comenzado a explicar esta fuente cercana a Buckingham a la mencionada publicación. Ha sido mucho más simple sin ellos comenzando a pensar por qué no podían hacer simplemente las cosas que querían, ha asegurado por lo que las cosas en Palacio están muy tranquilas. Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron oficialmente de formar parte de los miembros senior de la familia real británica el 31 de marzo de 2020. Desde entonces, los rumores sobre la mala relación entre el personal de Palacio y los duques de Sussex no han hecho más que aumentar. Es más, durante su comentada entrevista con Oprah Winfrey, la ex actriz llegó a asegurar que pidió ayuda psicológica en Buckingham porque tenía pensamientos suicidas y nunca se la concedieron.